¿Qué chaval te fijaste? El señor Barriga en lugar de sombrero tenía puesto un casco de astonatra. ¿De qué? ¡Astonatra! Los señores que van en las naves de platanarias. ¡Ay qué bruto eres chaval! ¿Qué chaval te fijaste? El señor Barriga en lugar de sombrero tenía puesto un casco de astonatra. ¿De qué? ¡Astonatra! Los señores que van en las naves de platanarias. ¡Ay qué bruto eres chaval!